Meditaciones de Cuaresma. Ruta de Misericordia hacia la Humildad. 40 días de encuentro con Jesús. Día 7. La Coronilla de la Divina Misericordia. Tener un corazón misericordioso no significa tener un corazón débil. Quien desea ser misericordioso necesita un corazón fuerte, firme, cerrado al tentador, pero abierto a Dios, el Papa Francisco. En nuestro camino de preparación para la pasión de nuestro Señor, encontraremos más de una dificultad, por lo que necesitamos clamar a la misericordia de Dios. Recordemos que nuestra oración enternece el corazón de Dios, y más aún si ha sido su Hijo quien nos ha pedido rezar dicha oración. Y es tan grande el amor que Jesús nos tiene que nos permite alcanzar su misericordia diariamente en una coronilla de cinco minutos, la Coronilla de la Divina Misericordia. Esta coronilla fue dictada por Jesús mismo a Santa Faustina Kowalska, y con ella, el Señor dota de abundantes gracias a toda persona que la rece. Nos será de gran ayuda para continuar fortaleciendo nuestro espíritu durante esta ruta de misericordia, ya que la misericordia de Jesús encuentra los lugares duros de nuestro corazón que han sido lastimados por el transitar de la vida y los reblandece y prepara para la curación. Misión de hoy Reza la Coronilla de la Divina Misericordia Rezaremos diariamente la Coronilla de la Divina Misericordia a las tres de la tarde, la hora tradicionalmente asociada con el momento de la muerte de Jesús en la cruz, que Santa Faustina denominó la hora de la misericordia. Para esto colocaremos una alarma diaria que nos recuerde rezarla. La ejaculatoria que repetiremos el día de hoy es, por tu misericordia, haz mi corazón humilde como el tuyo. Continuemos por este camino de la misericordia rumbo a la humildad. Espero que estén cumpliendo con estos sencillos pasos que nos van a ir ayudando a vivir estos 40 días de encuentro con Jesús.